Para PFSport estamos con Arnaldo Alonso, técnico del club Barrio Guaraní. Profe, lo que dejó este fin de semana el partido de visitante antes del 20 de julio, un empate, ¿cómo lo analizas todo lo que fue este partido, profe? ¿Qué tal, Pablo? Y bueno, en línea general es... digamosle que bien, ¿verdad? El resultado fue un empate. Para empezar creo que bastante bien porque veníamos de... fuimos guardia visitante, entonces tuvimos que hacer muchos méritos para sacarnos un punto porque es un buen rival el equipo de 20. Nosotros tuvimos muchas ocasiones también igual que ellos, yo creo que fue un partido parejo y el resultado para mí fue justo. Ahora vamos a prepararnos para lo que viene la segunda fecha. Profe, en relación a lo que es el plantel en sí, teniendo en cuenta que Barrio Guaraní siempre hay una exigencia alta. Dentro de este primer análisis, ¿crees que tenés el equipo para pelear el campeonato o habrá que pensar en algunos refuerzos para traer? La idea es pelear el campeonato. Tenemos un buen plantel, por ahí faltan habilitar dos jugadores también que han venido. Estoy contento por el plantel que tenemos, creo que tenemos experiencia, juventud, entonces trataremos de armar un buen equipo. Estamos en eso. Esto recién empieza pero hay que tratar de sumarla a tres. Y tenemos plantel para pelear el campeonato, pero como te digo, hay que trabajar duro. Como siempre le llegan a los muchachos, salir campeón es una palabra muy grande. Para eso hay que trabajar duro, entonces la idea es eso, llegar lo más lejos posible. Tenemos equipo para eso y hay que trabajar, no queda otra. Ahora, apuntando al próximo rival esportivo, Tayo Sapebro. Es un gran equipo. Tiene grandes jugadores también como nosotros, jugadores jóvenes, jugadores de experiencia, entonces va a ser un partido abierto. Ellos vienen de ganar también, vienen de ganar. Nosotros queremos sumar los primeros tres puntos. Va a ser un partido, yo creo que abierto, porque ellos también tienen un buen equipo igual que nosotros, entonces trataremos de esta semana corregir los errores que tuvimos y potenciar lo que hicimos bien. Tratar de mejorar algunas cosas para ir a ganar el partido, ya que va a ser un partido muy difícil, pero hay que trabajarlo. ¿El término visitante o localidad tiene peso o no tiene peso? Puede ser que sí, verdad. Nosotros tratamos de jugar de igual a igual en las dos canchas. Tener la obligación siempre de sumar en tu casa, verdad. Pero si poder de visitante sumar sería importante. Nosotros tenemos la mentalidad de ir a ganar en las canchas que nos vamos, entonces trataremos de hacer eso. Si no está el empate y luego está la derrota, verdad. Son tres resultados que puede conseguir, pero para eso hay que trabajar, como te dije, trabajar el partido, estar concentrado todos los 90 minutos para tratar de sacar el resultado que uno va a buscar. Gracias, profe, por tu tiempo. ¿Algo más que quieras mencionar? No, gracias, Pablo. Y como siempre te digo, el apoyo constante a todos los equipos y ojalá que el domingo todas las fechas se jueguen tranquilos sin ningún inconveniente. Gracias, Pablo. Gracias a vos.